Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos al nidito de Belén Olé, olé, holanda y olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargaditos de juguetes, cargaditos de juguetes para el nido de Belén Olé, olé, holanda y olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén Olé, olé, holanda y olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, pide niño de beber Olé, olé, holanda y olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve No pidas agua a mi vida, no pidas agua a mi vida, no pidas agua a mi bien Olé, olé Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios y no se puede beber Olé, olé Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya venez reyes magos, ya venez reyes magos, a mi dito de Belén Olé, olé, holanda y olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargaditos de juguetes, cargaditos de juguetes para el niño de Belén Olé, olé, holanda y olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve La virce va caminando, la virce va caminando, caminito de Belén Olé, olé, holanda y olé, hola ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, a mi dito de Belén Olé, olé, holanda y olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Olé, olé, holanda y olé, holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve